La gimnasia artística veracruzana se alista para tomar parte en los Juegos Nacionales con ADE 2021. Al respecto del selectivo y de las atletas calificadas a este evento nacional, nos comenta la coordinadora técnica estatal de este deporte, Ileana Núñez. Califican seis niñas porque dentro de la categoría del 2008-2007 solamente van cuatro y nosotros tenemos a cinco muy buenas representantes. Sin embargo, no quedan fuera en ese aspecto porque el campeonato nacional que rige nuestra asociación es en agosto y estas niñas nos representan por equipo, un equipo muy fuerte, este nivel 2008-2007. Veracruz estará participando con seis gimnastas y un equipo en este evento de talla nacional a celebrarse en Monterrey, Nuevo León. Reportó para Más Deportes, Giovanni Morón.